Hola a todos amigos, yo soy Tini y bienvenidos en mi canal de Minipop Hoy nuevo vídeo, van a ver que Andes de Alba le pregunta a ¿Gulia? Si, Isulia es real, muy divertido Bueno, les recuerdo que pueden ver el vivo completo en las redes de Andes de Alba Y ahora, empezamos el vídeo, pues explico y ahora, vamos Para que te guste, dame tres características Creí que ibas a decir Isulio es real otra vez ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? Que si Isulio es real Isulio es real Isulio es real Oye Bueno, pasó esto, que Gulia se cree que a Andrea le iba a preguntar si Isulio es real Porque en todas las entrevistas le preguntan esto Y fue divertido, la reacción que hizo reír a todos Bueno, esto es todo por ahora Nos vemos al próximo vídeo Gracias a todos, besos, chau